Estas viendo KIT JUNIOR ¿Mi Niña Hermosa? Sí, sí, se llama Niña Hermosa ¿Y quién se inspiró en esta Niña Hermosa? Ah, eso fue Elkin ¿Elkin? Bueno, Elkin, elkin, háblame Pues me inspiré con la canción Niña Hermosa porque es un tema muy lindo de una muchacha que me llamó la atención por el barrio Sí, me gustó y me inspiré en esos momentos en ella y le dije O sea, pues tú sabes que cuando uno se inspira en algo siempre le saca una canción a alguna muchacha Claro, le inspira la música Sí, claro Bueno, ¿y de verdad es hermosa? Hermosa, sí, ella es hermosa, hermosísima Y por lo que veo, la que sale en el video también es hermosa ¿Qué coincidencia? Sí ¿No será lo mismo? No sé, de pronto Cuénteme usted Nelson, ¿usted es el...? Bueno, dígame, ¿ustedes hacen las voces al mismo tiempo? Bueno, yo soy el de la melodía, soy el de la melodía Claro ¿Y tú eres...? Raper 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 También improvisas y eso Sí Bueno, listo, cuéntame algo de ustedes, de ustedes como grupo ¿Cuándo nacieron? ¿Dónde se encontraron? ¿Cómo se hicieron? No, este grupo lleva dos años Dos años está fundido el grupo Y, no, sí, nos encontramos por medio de muchos artistas que quisieron que nosotros dos cantar como fuéramos tú Y, ajá, y hasta ahora vamos bien en éxitos que estamos dando Bueno, ¿esta es su primera canción? Eh, o sea, tenemos dos canciones, pero este es el éxito, este es el éxito, esta es la primera canción que nosotros grabamos Y, espero que les guste a todo el mundo Bueno, como todo artista que está empezando siempre tiene a alguien a quien miran, a quien siguen, a quien... Bueno, no imitan, pero sí tratan de como que de seguirle los pasos ¿Cuál es ese artista? Ah, no, yo, bueno, hablo de mí De ti, de ti Eh, yo, quiero seguir los pasos ahora al artista que está rompiendo el esquema musical que se llama Jay Álvarez ¿Jay Álvarez? Claro, me gusta como canta, me gusta el estilo de él ¿Y el señor, el quién? Pues, a mí me gusta, es Don Omar, siempre está dándole fuerte a la música, al reggaetón Tú sabes, y tú a quien imitas también, todos debimos imitar a alguien, ¿no? Bueno, yo soy Rogelio, imitaré a los Rogelios Bueno, algo así Sí, claro Bueno, cuéntenme de sus presentaciones, de sus giras, dónde han ido, dónde los han invitado Pues, hemos tenido muchas giras, hemos estado en muchos colegios Este sábado estuvimos en el gran lanzamiento de Martín Elías Estuvimos también nosotros en ese evento Si Dios quiere, vamos a tener un evento en Cartagena, pero como para finales de octubre Cierto ¿Esos son los proyectos? Sí, los proyectos exactamente También También Ajá También tenemos otro proyecto, que es una nueva producción que se viene como para finales de noviembre Que va a ser una nueva canción y un nuevo video también, que es el proyecto que tenemos ahora Ok, hablando de nuevo video, cuéntenme del video, dónde lo hicieron, dónde fueron las locaciones, quién se lo hizo Pues, el video lo hicimos ahí en la Plaza Majahual, en el Pozo Majahual, en el Hotel Casablanca, esas fueron las partes fundamentales donde hicimos el proyecto del video Las locaciones Sí, exactamente Ok, porque es que ahora mismo la parte audiovisual o visual es muy importante Sí, claro, hay que manejar la parte de la imagen siempre, eso es fundamental en un video Y estamos ahí dando fuerte lo que es el grupo de Pasaflow Ok, para eso está Key Junior, porque Key Junior es un programa de talentos para talentos Bien amigos, muchas gracias por haber estado aquí en Key Junior Bueno, igual a ti Sapo, gracias por el espacio que nos diste aquí en el programa Bien, ¿quieren algunas palabras, agradecimientos a alguien? Claro, claro, queremos agradecerle también de Tuvo, porque nos está apoyando, graciamente Tony Serrano, Wilson Sierra, que también nos está apoyando firmemente Toda esa gente, una compañía que tenemos también, Titan Records, también que nos está acompañando Claro, eso es importante porque los artistas necesitan apoyo, sobre todo de los medios, bueno y de la parte económica porque eso de grabar y esa cuestión no es que sea tan barata, ¿no? Claro, claro, sí, sí, gracias a Dios nos hemos encontrado personas que nos quieren apoyar y esa es la idea, esa es la idea Ok, muchachos, muchas gracias nuevamente por estar aquí en Key Junior Gracias a ti Zapito Rogel Bendiciones y éxitos A continuación lo dejamos con este hermoso video con estos talentosos muchachos, mi niña hermosa Wow, sí que está hermosa Wow, sí que está hermoso Bueno, ustedes las hablo Abonamos tenemos Desde ahora